El indio es un metal del grupo 3A en la tabla periódica. Su símbolo es IN, su número atómico es 49, su masa atómica es 114.818 UMAS, su electronegatividad es 1.78 y su nivel de oxidación es 3. Es un metal blanco plateado, brillante, blando, dúctil y maleable, con un bajo punto de fusión y un punto de ebullición elevado. Es bastante reactivo y reacciona con el azufre y los halógenos, así como también se disuelve en los ácidos. No se ataca en el aire ni en el agua a temperatura ambiente, pero arde en el aire en caliente formando un óxido parecido a la alumina, el óxido correspondiente del aluminio. Forma compuestos divalentes y trivalentes. Se descubrió espectroscópicamente en 1863 por los químicos alemanes Hieronymus Theodor Richter y Ferdinand Drake. Debe su nombre al color índigo de una línea espectral característica del elemento. Es bastante escaso en la naturaleza, lugar 63 en orden de abundancia, y nunca se encuentra como metal libre, sino comúnmente como sulfuro de indio, en ciertas blendas de zinc y en los minerales de hierro, wolframio y estaño. Se utiliza como recubrimiento electrolítico contra el desgaste en piezas de aleación antifricción. Se usa también en aleaciones para prótesis dentales y motores eléctricos y en varillas de control de reactores nucleares. Ciertos compuestos de indio tienen propiedades únicas como semiconductores, por los que se utilizan en la fabricación de muchos componentes electrónicos. Los espejos hechos con indio son ópticamente tan buenos como los de plata, pero superan a estos en la resistencia a la corrosión atmosférica.